Son cursos que agregamos al ciclo de formación que tenemos desde hace ya bastante tiempo, recordábamos recién cerca de unos 11 años, y que en este año van a llegar a las 20 propuestas de formación corta que tienen que ver con estos cursos de capacitación. En este caso estamos ofreciendo en el segundo semestre algo que era una demanda que solíamos tener, porque nuestros cursos generalmente comenzaban en el primer semestre y después no había inicios. Ahora, a partir de la demanda que hemos tenido, estamos presentando uno de liquidación de haberes en el nivel básico, que tiene que ver fundamentalmente con un curso corto de cursado semanal, son en total nueve encuentros de dos meses, y luego estaríamos ofreciendo uno de electricidad industrial, que también es un curso corto de dos meses de encuentros que son semanales, un módulo de dos horas reloj por cada uno, y el de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que tiene una duración de tres meses, que son encuentros quincenales, también de dos horas y media de duración. Estos cursos son cursos bien destinados a áreas específicas y prácticas. Les recordamos también que esta posibilidad que brinda nuestra escuela unida a la Universidad Tecnológica Nacional tiene como finalidad apuntar a una capacitación específica para aquellos que no tienen, en este caso, la posibilidad de llevar adelante una carrera, o no tienen en vistas una carrera, o incluso aquellos que son idóneos en el tema, es decir, gente que viene realizando esta tarea durante mucho tiempo y que necesita certificar universitariamente ese conocimiento. Pero a lo mejor pasan años haciendo liquidación de sueldos, o años trabajando en el área de electricidad industrial, o años haciendo el área de seguridad en el trabajo, y en definitiva ese conocimiento, que es un conocimiento práctico, adquirido de la experiencia, que es muy valioso, necesita certificación. Entonces nosotros les ofrecemos esa posibilidad de certificación, muchos de nuestros cursos surgen de esa manera, y estarían comenzando todos en septiembre. Así que todos aquellos que están con interés en la inscripción o en tomar alguno de ellos, les invitamos a que lleguen a la escuela a partir de las 18.30, 19 horas y hasta las 22, en la oficina de la UTN, para que puedan hacer la inscripción. Y también en nuestra página de Facebook, que es la página en donde aparece Nivel Superior, Vélez Nivel Superior, UTN Siglo XXI, que es una página muy conocida y que en realidad muy buscada. Ahí van a poder tener toda la información, porque un enlace los lleva a la página web de la escuela, en donde van a poder alcanzar a ver el contenido del curso, la temática, van a poder ver los días del cursado de cada uno de ellos, el inicio, la fecha de inicio de cada uno de ellos, el costo que tienen, la certificación que tienen. Creo que lo importante a la hora de la toma de este tipo de cursos y de capacitaciones, mirar precisamente la certificación. En este caso, nosotros hace desde el año 1998, que contamos con precisamente la certificación de la Universidad Tecnológica Nacional, a través de su regional San Francisco, y en este sentido hemos querido ampliar la oferta de cursos en este año y vamos hacia precisamente una cartera de cursos futuros, también que tengan que ver con la realidad local y con la demanda local.